Hemos realizado el juego este solamente con un balón porque es un espacio reducido. Si hubiese sido una pista polideportiva más grande, hubiésemos utilizado dos o tres balones. Pero ahí nada más que hemos utilizado un solo balón porque esto es un poco pequeño. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer va a ser un juego que si lo habéis visto algunos en Instagram se llama todo encima del banco o encima del barco, entre comillas. Entonces el juego consiste en lo siguiente. El objetivo es que vosotros los de la derecha sois el equipo verde y los de la izquierda sois el equipo rojo. Nosotros tenemos un marcador digital, tenemos una serie de tapones verdes y rojos y si van ganando los rojos los movemos con el dedo, un punto, y si ganan los verdes los movemos con el tapón verde, por lo cual es digital. Y aparte de eso, ¿cómo se gana o cómo se pierde? Gana cuando el equipo rojo o el equipo verde se sube antes al banco que el otro equipo. El último, daros cuenta, el último que se monta en el banco, su equipo pierde. No vale empujarle, no hay que tirar al otro. No vale empujarle, no hay que tirar al otro. No vale empujarle, no hay que tirar al otro. La izquierda, izquierda, este lado rojo y este lado verde. Y nos ponemos todos en squat. Sentadillas. ¿Qué? En squat sentadillas. No, te hago media sentadillas. Vale, venga, en squat, todo en squat. Silencio en squat, silencio en squat. Silencio en squat. Ahí, bien. ¡Ya! ¡No vale empujar! ¡Eh! ¡Parad! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Bajaron! ¡Todos bajaron! ¡Eh! Aquí había un problema. Varios se han empujado. A uno le iban a arrancar el dedo, la muñeca. ¡No vale empujar! ¿Vale? ¡No vale empujar! Así es que... Ahora... ¡Claro! Mano izquierda, tobillo izquierdo. Mano derecha, tobillo izquierdo. Tobillo derecho. Subimos y bajamos. Salto arriba, tocamos tobillo. Salto arriba, tocamos tobillo. Tocamos tobillo, salto arriba. ¡Saltamos, saltamos! ¡Sin subir al banco! ¡Ah, sí! ¡Sin subir al banco! ¡Venga! ¡Vamos rápido! ¡Saltando! ¡Para saltar hay que despegar los pies del suelo! ¡Venga, vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! Mucho más alto, mucho más alto, mucho más alto. Los pies tienen que levantarse del suelo. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! María Lucena, última. Rojo o verde. ¡Verde! ¡Un punto para el rojo! ¡Male! ¡Male! Bien. Seguimos. Seguimos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser saltar y dar palmadas con el que está enfrente de nosotros. ¿Vale? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Venga! ¡Viva! ¡Ya! Última, ella la última, rojo o verde. Punto para rojo. Punto para rojo. No, pero lo he visto yo, estaba subido. Venga, ahora... Es roja. ¿Es roja? Venga, un punto para los verdes. Dos puntos para los verdes por mentir. Dos puntos para los verdes por mentir. ¿Vale? Dos puntos para los verdes por mentir. Vale, venga, seguimos por pareja, seguimos por pareja. Y cuando yo diga ya, tenéis que tocar la espaldera más alta, o sea, la barra de arriba de la espaldera, y volver a vuestro sitio y poneros encima del banco. Todos, todos, todos. ¡Eh, eh, señorá, a la torreño! ¡Ah, pero le voy a poner aquí! ¡No, dos, dos, dos! ¡Ya! ¡Ah, madre! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Ella lo ha hecho! ¡Eh! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! Vale, él es el último. ¿Eres rojo o verde? ¡Ros! Verde, rojo, punto a los rojos. ¿Vale? Bien. Ahora, otra vez, igual que al principio, lo que vamos a hacer es que tocamos el suelo, salto arriba y palmada con el compañero. ¿Vale? ¿Preparado? ¡Ya! ¡Suelo, palmada! ¡Suelo, palmada! ¡Suelo, palmada! ¡Suelo, palmada! ¡Hay que saltar! ¡Venga! ¡Hay que saltar! ¡Ya! ¡Viva! ¡Viva la espalda! ¡Viva! ¡Viva la espalda! ¡Era verde, no loco! ¡Era el último! Sí, verde, un punto para los rojos. ¡Quedaros arriba! ¡Quedaros arriba! ¡Quedaros arriba! ¡Quedaros todos arriba! ¡Quedaros arriba! Bien, quedaros arriba ya que estáis todos arriba. Bien, vamos a hacer... Dentro de este juego hay una pequeña cosa que quería que se os quede clara y es lo del aprendizaje significativo y que de verdad tengáis claro que hay cosas que hay que aprender y saber utilizarlas, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta vuestra es, ¿es de broma? No, no es de broma, por si acaso, que sé que lo voy a preguntar ahora. Quiero que cojáis y que levantéis vuestro dedo índice de la mano derecha y ahora cojáis y levantáis vuestro dedo índice de la mano izquierda y que os toquéis la punta de la nariz. La punta de la nariz, con los dos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Veo que ninguno se toca aquí, ni se toca la oreja, ni la barbilla, ni se toca... O sea, aunque está cerca esto, se toca la punta de la nariz. Perfecto. Lo hacéis muy bien. Eso significa que habéis sacado muy buenas notas en anatomía el año pasado. A ver, ¿quién sacó matrícula el año pasado en anatomía? ¿Tú? ¿Quién sacó matrícula? Ella y ella. ¿Quién? Uno. Nadie. ¿Nadie? Aquí todo el mundo es corriendo el bulto, ¿eh? No, si al final vais a decir, por no decir que habéis aprobado, que estéis suspensos, ¿no? Vamos a ver. Eh, arriba. Arriba. Bien. Bien, vamos a ver. Yo sé que aprendisteis muchas cosas de anatomía, pero quiero que de verdad lo aprendáis todo bien y que no sea solamente algo que, no sé, pues que os había aprendido varias cosas de memoria sin ningún sentido. Eso. Sin ningún sentido lo aprendisteis, ¿no? Vale. O sea, sin ningún sentido. ¿Qué sé? Yo tendría que ver otra cosa que... Que se te ha olvidado, ¿no? Hombre, pues vamos a empezar por cosas básicas que seguro que sabéis. Vamos a ver. Dedo índice, índice y os tocáis lóbulo de la oreja. Muy bien, lóbulo de la oreja. Hay algunos que se han equivocado, se tocan la punta de arriba, eso no es. Lóbulo aquí abajo, vale, perfecto. Ya vamos a cosas más concretas. Vamos a los... No os bajéis. Puntos articulares. Vamos a tocarnos el punto articular. D, el codo izquierdo con el dedo índice de la mano derecha. Ya es complicado porque hay que saber que es derecha, que es izquierda y... Bien. Así, ¿no? Bastante bien. Ahora al revés. Codo, punto articular de codo de la mano derecha con índice de la mano izquierda. Muy bien. Perfecto. Se os ve bastante bien. Ahora, por favor, me gustaría que tocaseis con índice de cada mano. Punto articular del tobillo. Punto articular del tobillo. Estoy grabando. Por favor, seguir tocando punto articular del tobillo. Bien. Estamos... Estamos tomando un plano caudocraneal. Si queréis un plano caudocraneal, me lo decís. ¿Vale? Bien. Seguir abajo. Tobillo. Punto del tobillo. Ahora, por favor, sin levantaros, pasamos a punto articular de rodillas. Muy bien, pero vaya, es que... O sea, se lo tengo que decir a Juan Carlos. Aprovechasteis el tiempo, lo suyo. Bien. Ahora subimos para arriba. Punto articular de la cadera. Venga. Subimos. Bien. Punto articular de la cadera. Bien. Veo... Veo que hay muy pocos que lo tengan claro. Y os puedo decir que la mayoría de vosotros, como esperaba... Exacto. Estáis tocando una zona que no es ningún punto articular. ¿Y por qué? Lo vais a comprobar fácilmente. Hacer una flexión de cadera. ¿Eso se mueve? Un punto articular es una zona donde hay el eje que se mueve. Aquí no se mueve nada. Y si queréis demostrarlo, ya es horroroso. Podéis notarlo. Vamos a ver. Esto es la espina ilíaca, que es lo que se está tocando la mayoría. Espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior derecha y espina ilíaca anterosuperior izquierda. Ni más allá ni más acá. El punto articular de la cadera está aquí. Aquí. El hueso este. Este hueso. Unos los tendrán a un par de milímetros y otro a un par de centímetros. Ya depende de la grasa que vayamos acumulando. Entonces, exactamente. Y podéis notar cómo, sin presionar, aquí no se mueve nada. Y aquí sí, María. Aquí. Aquí. Aquí hay el hueso. Ese hueso. Ahí está. Es el trocánter mayor. Punto articular de trocánter mayor. Bien. Y entonces, estabas diciendo que esto era... Y estabas diciendo esto el trocánter... Y estabas diciendo que esto era... Es que te he oído comentar que esto era la espina ilíaca anterosuperior derecha, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Bien, solamente era para que recordéis que aunque aprendemos muchas cosas de memoria, hay cosas muy básicas como las articulaciones, que las tenemos que saber perfectamente y que son muy sencillas y que nada más que las 11, 13 articulaciones que tenemos que saber, que sepáis dónde están. Por eso quiero que observéis que tenéis que aprender las cosas y saber aplicarlas. ¿De acuerdo? Pues vale. Vamos a seguir con esto. Y ya que estáis ahí, ya estáis puestos ahí, vamos a ver... ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Apellido, perdón. Díaz. Díaz. Díaz, Díaz, Díaz. ¿El de blanco? López. López. Fernanda. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, he pensado que vamos a ponernos, sin bajaros del banco, ordenarnos alfabéticamente. Este, aquí... ¿Por apellido? Sí. ¿Y ahí a...? Sí, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? La A que estáis en medio. Aquí los verdes, los verdes en estos dos bancos te la A a la Z, y en aquellos dos bancos, los rojos, la A. No vale tocar el suelo. Si tocáis el suelo mucho, yo silbaré muy fuerte, que significa que tenéis que tocar la parte de arriba de la espaldera y volver al banco. Venga, vamos. Los rojos primero. Vaya los rojos. No. ¿Crees que se va a ganar algo haciendo eso por ahí? Difícil, difícil. ¡Eh! No vale bajarse. No vale bajarse. Es que la voy a poner aquí. Como llega esto... ¿Sabes? Como llega con el... Con el zoom... En ese momento lo vamos. Ya no sé. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.